Ay, ven a que atrigueña hermosa, ayúdanos a cantar, esta gaita popular, ahora que está sabrosa, que está sabrosa y que está sabrosa, chavo, 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 pero que está sabrosa y que está sabrosa, sabrosa, ahora que está sabrosa, baila, goza, ahora que está sabrosa, ay, pero baila, goza, ahora que está sabrosa y que está sabrosa y que está sabrosa y que está sabrosa, ahora que está sabrosa y que está sabrosa y que está sabrosa, ahora que está sabrosa y que está sabrosa, ahora que está sabrosa. Decirle a tu hermana bella, que lleve el amor con calma, y que me lleve en su alma, como yo la llevo a ella cariño. Mataron al pollo y a mi no me dieron, se lo llevaron y no me guardaron, se lo comieron y no me dejaron, ay pío, pío, yo la camina. Ay, ven acá trigueña hermosa, esta gaita popular, ahora que está sabrosa, 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 que está sabrosa. Ahora que estás sabrosa, trigueña si me querés, no perdamos más el tiempo, pues con besos de momento de amor, vos me vais a enloquecer. Ay, pío, pío, llora esa vida, me pasaron al pollo y a mí no me dieron, se lo llevaron y no me guardaron, se lo comieron y no me dejaron, y pío, pío, llora esa vida. Ay, ven acá trigueña hermosa, pero esta Gaitá popular, ahora que estás sabroso, pero que estás sabroso y que estás chabrosa, pero que estás sabroso, y que está chamocha, chabón, ahora que estás sabroso. Acordate que dijiste que me ibas a querer Y quisiste mas aquel que a mi que me lo ofreciste cariño Cortaron el pollo y a mi no me dieron, se lo llevaron y no me guardaron Se lo comieron y no me dejaron, me pio pio y hoy la camila Ay vena que atriqueña hermosa, pero esta gaita popular Ahora que esta sabrosa, 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 sabrosa Ahora que esta sabrosa, y que esta sabrosa, y que esta sabrosa, sabrosa Ahora que esta sabrosa, goza, ahora que esta sabrosa Ahora que esta sabrosa, y que esta sabrosa, y que esta sabrosa Ahora que estás a rosa, que estás a rosa, que estás a rosa Ahora que estás a rosa